1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 13 13 Oh, me pica la pierna. El rato. Regalamos un saludito a la cámara. La mira con cariño, es una broma. Oh, me pica la pierna. El rato. Oh, me pica la pierna. O, me pica la pierna. Regalalas un saludito a la cámara. La mira con cariño, es una broma. Es una broma, es una broma . A la chica es... Al ver, ¿le gusto? Comente, comparta y suscríbase a nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.